¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lofuncara y quiero invitarlos el próximo 24 de mayo a nuestro diario Diana de Guadalajara. Vamos a estar haciendo el show del homenaje a usted y Lara y es creo que la primera vez que me toca hacer este show en Guadalajara de este disco. Estoy muy emocionada. Los voy a visitar. Los invito a todos y nos vemos por ahí. Chao.